¡Hola! ¿Cómo están? Para que volví a cocinar a la versión rutina y para retomar esa pasión en mi vida que es compartir retos que me gustan y cocinar súper rico entonces hoy voy a retomar haciendo una torta de pan saludable aprovechando un regalito que me trajeron de Brasil que es una leche condensada saludable pero igual si no lo pueden repasar por ahora de aquí vamos a ver si les gusta vamos a la parte de los ingredientes bueno, entonces los ingredientes son pan de arroz, este se consigue en muchas tiendas en el país o puede ser pan de avena yo voy a usar nada más como voy a hacer un pan chiquito o una torta chiquita, entonces voy a usar solo un pan dos huevos endulzantes ay Dios mío río pa y la cenza que es súper rico porque sabe muy parecido al azúcar bocadillo sin azúcar leche de almendras y leche condensada light y esencia de vainilla esta la pueden reemplazar por el equipe light lo que hacen es que lo licúan con un poquito de leche de almendras para que quede más líquido así como la leche condensada y listo, estos son todos los ingredientes súper fáciles un poquito de aceite de coco y este spray de mantequilla que hace que cuando uses aceite de coco como que igualmente las preparaciones se van a mantequillita o se podría usar igualmente también mantequilla aquí pero pues yo no tengo el primer paso es que tenemos que cortar el pan en cubos entonces se volvieron cubos por la magia de arte de YouTube ya el pan está en cubos entonces le vamos a echar la mitad de la caja de la leche de almendras a remojar y lo vamos a dejar mientras hacemos la otra parte de la mezcla sería mezclar el resto de ingredientes aparte el bocadillo lo vamos a picar en cuadritos chiquitos entonces nada, eso se los voy a mostrar en cámara rápida y es importante ir mezclando el pan con la leche para que absorba súper bien en este caso yo ya derretí acá en el microondas el aceite de coco entonces ya le voy a incorporar los otros ingredientes por acá ya tenemos nuestra mezcla lista el pan remojado vamos a poner a calentar el horno a 180 grados y vamos a mezclar mientras el horno se calienta ya tenemos la mezcla lista entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter eso al horno en una refractora cuadrada puede ser de teflón o si no pues le echar mantequillita de harina pero pues el teflón para estar más saludables y lo vamos a llevar al horno vamos a llevar al horno por 25 minutos ya lo voy a poner a 180 grados mi horno es súper chiquito entonces es muy efectivo cada uno tiene que mirar el horno que tiene bueno por acá ya tenemos lista nuestra torta de pan súper caliente es bueno dejarla enfriar por ahí una horita entonces como pueden ver es una receta súper fácil pues yo en este caso compro el pan nuevo pero es una muy buena idea cuando tenemos panes viejos para reciclar nuevamente en la descripción les voy a dejar los ingredientes con las cantidades exactas y los voy a dejar en versión saludable y en versión no tan saludable pues cambiamos la leche de almendras por leche normal y así pero queda delicioso se los aseguro por ahí les estaré subiendo contigo en Instagram de cómo queda ya el resultado final y nada súper contenta de retomar esta pasión que me encanta hacer recetas, compartirlas entonces si les gusta le pueden dar like al video, suscribirse y todas esas cosas que la verdad esa churreta no me sale a mí y no, espero que la disfruten y que la hagan